Jimin de BTS es el menor de dos hermanos dentro de su familia. El cantante y bailarín de K-Pop se ha convertido en uno de los artistas más populares del momento gracias a su estilo de baile. Su fama y talento podrían ser herencia de sus ancestros, y es que el ARMY descubrió una interesante teoría sobre el idol. Recientemente, tras la muerte de la reina Isabel, resurgió la supuesta teoría de que Jungkook de BTS es la reencarnación de Lady Di, esto porque la joven princesa falleció el mismo día que nació el cantante, tan solo poco después de su muerte. Sin embargo, no hay ninguna prueba que sostenga esta teoría creada por sus fans. Las fans de la banda surcoreana también han encontrado algunas fotos y videos de chicos que son muy parecidos a los integrantes y que podrían ser sus gemelos perdidos. En el caso de Jimin, ha surgido la teoría de que podría ser un viajero del tiempo gracias a una foto. ¿Himin de BTS es un viajero del tiempo? ARMY cree que reencarnó. Los ancestros de Jimin de BTS pudieron haber tenido su origen en otro país diferente a Corea del Sur. Y es que, no es la primera vez que las fans encuentran similitudes de personas de origen chino con el idol K-Pop. El primero de ellos es un niño, y actor que es casi idéntico a él, y podría hacerse pasar por su hijo perdido. También existe otra teoría creada por el ARMY, Jimin de BTS es un viajero en el tiempo. En redes sociales se difundió una foto de un libro de historia chino que data de hace 100 años. Una fan del grupo descubrió por casualidad la foto de una antigua familia china, y quedó en Sok al descubrir que una de las hijas era casi idéntica a Jimin. ¿Es su reencarnación? La joven era sobrina de una famosa arquitecta de nombre Lin Wiyin, considerada la primera mujer china en dedicarse a dicha profesión en la China moderna. Quizás fueron parientes muy lejanos o comparten los mismos ancestros. Quizás fueron parientes muy lejanos o comparten los mismos ancestros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video